Más de nuestro programa y justamente nuestra selección ecuatoriana ayer se enfrentó en un partido amistoso contra Panamá y uno de los grandes ausentes fue por supuesto Antonio Valencia. Los ecuatorianos quedamos realmente sorprendidos al recibir el informe del Manchester United, el equipo donde está Antonio Valencia, en el que se planteaba que nuestro jugador por decisión propia había sido sometido a una extracción de materiales de su osteosíntesis. Esto quiere decir que en el 2010 él se realizó una intervención donde la típica que le tenían que poner muchas veces tornillos, clavos, plaquetas y él tenía que retirárselos. Por eso nosotros quisimos averiguar más detalles sobre en qué consiste esta intervención que fue realizada a nuestro jugador y que por eso no será parte del equipo de la selección en la Copa América. Veamos. El Manchester United envió a la Ecofútbol un informe sobre la operación a la que fue sometido Antonio Valencia, lo que ha hecho que el ecuatoriano quede fuera de la Copa América, la cual será jugada desde este 11 de junio. La operación a la que fue sometido Valencia consiste en el retiro de los materiales de la osteosíntesis que se practicó en el 2010. Osteosíntesis, como viene de una palabra griega, quiere decir puente metálico o puente de unión. Lo utilizamos para fracturas, cuando son fracturas muy desplazadas, fracturas grandes y para ayudar el tiempo de consolidación o que la fractura en sí pegue. Diferente tipo de osteosíntesis hay, en diferentes tipos de huesos. Y depende de la lesión o el daño del hueso, es una placa metálica que se coloca con tornillos en el sitio de la fractura para unirla. Haciendo un recorrido por las actividades de Valencia, muchas personas se preguntan si esta operación podría haber esperado. Ellos son deportistas de élite, por lo tanto se sobreentiende que tienen una masa muscular en toda su anatomía, diferente a la de las personas comunes. Este deportista, Antonio Valencia, él ha hecho una vida deportiva futbolística completa, tranquila, sin ninguna molestia a tareas anteriores. Entonces yo no veía la necesidad de programar un retiro en este momento de comienzo de la Copa América cuando él es fundamental, un pelar para nuestra selección. Podía haber esperado. Para esclarecer un poco más sobre este procedimiento, es importante señalar que este material puede vivir en el cuerpo toda la vida y se extrae en casos de que presente molestias o a partir del tiempo indicado. Pasados los dos años, que ya está la fractura pegada, está consolidada, entonces se retira la placa y ese hueso ya está soldado. No hay ningún problema, los orificios que quedan por el retiro de la placa o de los tornillos que sostienen a la placa, esto la naturaleza ósea la va a rellenar en cuatro o cinco semanas. Según los medios, la operación fue un éxito y se espera que en cinco semanas Antonio Valencia esté listo para jugar el torneo europeo. ¡Gracias!